¿Qué es el caso Ayotzinapa? Lo dijo desde un principio cuando tomó la presidencia que tenía que llegarse hasta el final del caso Ayotzinapa. Pues bueno, López Obrador este año anuncia que dará resuelto el caso Ayotzinapa. Prometió el presidente al ser interrogado sobre el avance de las investigaciones acerca de la desaparición de los normalistas que en septiembre del 2014, en la época peñista, afirmó se avanzará con las indagatorias. Pero no queremos apresurarnos, sino tener todos los elementos y las pruebas. Admitió que esclarecer el paradero de los estudiantes y dar verdad y justicia a sus padres es uno de los compromisos que hizo al tomar posesión como presidente y que hasta ahora no lo ha cumplido. ¿Se está acercando la verdad? Aseguró sí. Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para completar porque acuérdense que es un proceso también judicial en el que se pueden tener pruebas. Pero hay que certificarlas, validarlas de acuerdo con un procedimiento. Ya tenemos mucho avance, que es uno de los compromisos que hice y no he podido cumplir. Si alcanzara el tiempo para cumplir, si alcanzará, perdón, el tiempo para cumplir este compromiso, sí. Este año va a quedarlo de Ayotzinapa. También se le preguntó sobre la extraducción de Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien condujo a las pesquisas del ataque de Iguala en Guerrero contra los normanistas y es buscado. Dijo que él se encuentra en Israel. Se está dando seguimiento porque tiene mucha información, sobre todo al respecto de Ayotzinapa, a lo que en otros casos también se les está dando continuidad. El mandatario señaló que la población de Iguala es muy trabajadora y luchona. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa vamos avanzando en la investigación. Bien, ya se tienen muchos elementos. Sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí. Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla. Porque acuérdense que es un proceso también judicial. Y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos. Pero ya tenemos mucho avance. Que es una de las demandas incumplidas. O de los compromisos que hice, que no he podido cumplir. Pero se alcanzará el tiempo para cumplir ese compromiso. Sí, sí, sí. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. Bueno, pues ahí está la promesa de parte del presidente López Obrador, esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa. ¿Y cuál es el punto también? Por lo menos lo que estaba yo leyendo en redes y que algunos columnistas también lo estaban publicando. Y es que, ¿por qué creen ustedes que todavía no se revela lo del caso Ayotzinapa? Recordemos, hace un par de meses mostraron de parte de estas que realizan investigaciones de lo de Ayotzinapa, los videos donde Murillo Karam, ¿se acuerdan? Donde Murillo Karam se estacionó directamente en el vacilero de Iguala, donde quemaron, donde cremaron a los normalistas, por lo menos en la versión histórica que arrojó la Procuraduría General todavía en aquel momento. Después de eso, prácticamente hubo un silencio total. Y es que, aseguran columnistas, esto tomémoslo como trascendido, se está manejando todo esto con pincitas. ¿Por qué? Porque al caso Ayotzinapa, a pesar de que es un caso que más o menos la gente entiende qué pasó y por órdenes de quién se terminó ultimando a estos estudiantes normalistas, pues esto podría llegar, esta investigación estaría escalando no solamente hasta Murillo Karam, sino incluso, aseguran, por eso están siendo tan cuidadosos con la información, porque esto incluso estaría ensuciando al mismo expresidente Peña Nieto. Gracias. 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 Gracias.